Quiero que mi presencia en el día de hoy, acá en Moquegua, como ustedes, lo vean como una señal de compromisos del gobierno en general y del Ministerio del Comercio y del Turismo en particular, el compromiso con la región y que tanto el sector exportador, que se ha involucrado hoy día, el sector turismo, sean dos grandes autores de desarrollo para la región. Y vamos a trabajar juntos, el gobierno nacional, el gobierno regional, el sector privado, el sector académico, todos juntos, como una sola fuerza para que Moquegua sea cada vez lo que merece, ser una región cada vez más bien. El Instituto viene trabajando de la mano ya con la región Moquegua, tanto con sus autoridades, como con el sector privado, con el sector académico, con el objetivo común de fortalecer el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y turistas. Con el lanzamiento del Plan Estratégico Nacional Exportador, apuntando a 2025, ese Plan Nacional, con ese plan se dio inicio al proceso de actualización de los planes regionales, con el apoyo de especialistas del Banco Mundial, quienes han colaborado con la tecnología, la misma que se viene recogiendo en todas las regiones. Con ello, la región Moquegua, y felicito la iniciativa, felicito a las autoridades de la región, del sector privado, que rápidamente se sumaron a esa iniciativa. Moquegua es la tercera región del país en actualizar su Plan Estratégico Exportador. Gracias a la gran trabajo que comenzó en septiembre de 2016 por el Gobierno Regional y todos los sectores presionados, tanto en el sector público, como en el lado de los cadenarios, que apoyaron cada una de las autoridades realizadas. Y en adelante, la implementación del Plan Exportador Regional demandará altos niveles de coordinación intersectorial, regional y nacional, así como esfuerzos diversos para el cierre de fechas de competitividad exportadora de la región, a la que hacía van a sus referencias, el vicegobernador. Tenemos que trabajar para mejorar la competitividad de los exportadores. Particularmente, la relación a la institución de proyectos transversales y de estructura de la educación ideal y cultural, con el sistema de distribución de agua, la ANCH, entre otros. Asimismo, para el éxito del Plan Regional de Exportaciones, es indispensable la participación activa de los sectores regionales del sector público, privado y red, a través del Comité Regional Exportador, el CERES, siendo uno de sus principales coles, el realizar el seguimiento respectivo para la adecuada representación y con el desarrollo de las acciones planteadas. Ya no nos estamos llamando un plan estratégico, sino eso es un plan regional exportador. Hay acciones concretas que van a poder ser monitoreadas y vamos a trabajar todos juntos para poder iniciar a cumplir todas las acciones que vamos a presentar en unos momentos. Yo quiero nuevamente agradecer al gobernador, al vicegobernador, a todo el equipo del gobierno regional, que vamos a presentar en un momento. Gracias. Gracias.